Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo sorteo de la Copa Campeones y Copa Fortin Temporada 2023 de la Liga Atlántida. Mi nombre es Franco Pistarini, me acompaña Eli Pérez. ¿Cómo estás Eli? ¿Todo bien? Muy bien Franco. Me vas a estar ayudando con las bolillas. No hay ninguna bolilla caliente, ninguna fría, así que para el que nos está viendo está todo normal y perfecto. Vamos a comenzar con el sorteo de la Copa Campeones 2023. Primero vamos a explicar el sistema de disputa porque vamos a tener 17 equipos, 3 grupos, el grupo A y el grupo B tendrán 6 escuadras y el grupo C tendrá 5 equipos. En el grupo B y en el grupo A los 3 primeros clasificarán a cuartos de final, mientras que en el grupo C simplemente los 2 primeros clasificarán a cuartos de final. Así que ya está todo dicho. Podemos empezar lo que es este sorteo de Copa Campeones Temporada 2023. Simplemente nos resta expresar que ya tenemos 2 equipos que son cabeza de serie porque Marindia como los del norte son los únicos dos campeones que gozan de buena salud al obtener en el año 2021 Marindia y en el año 2022 los del norte dieron la vuelta olímpica y tienen en su potestad este torneo. Así que la primera bolilla la va a sacar Eli y nos va a mostrar quién será el cabeza de serie del grupo C. Vamos Eli. El cabeza de serie del grupo C será Depor Seguro. Depor Seguro, un equipo que dio la vuelta olímpica en la apertura de la divisional C. Depor Seguro acompaña a Marindia en el grupo 1, los del norte en el grupo 2 y Depor Seguro en el grupo 3 son los cabezas de series que va a tener esta Copa Campeones 2023. Vamos Eli, seguimos. Ahora vamos a extraer la bolilla que va a acompañar a Marindia en la posición número 2. El equipo de Plaza Football Club jugará en el grupo de Marindia, campeón de la clausura de la divisional E. Una gran escuadra que supo ascender dos categorías en este año 2023. Vamos con la otra. Ya suena el bolillero. Sale la tercera bolilla. Y el equipo es los intocables que ganaron en la clausura de la divisional G de una forma muy buena. Un equipo que supo mostrar un buen fútbol en este clausura. Se ubica en el grupo 2 junto a los del norte. Vamos con otra bolilla Eli. Ya va a salir en el bolillero un conjunto que acompañará en el grupo de T por Seguro. Que será el conjunto de Neptunia. Un equipo que supo ganar en la apertura de la B en una pelea reñida que tuvo hasta el final con el equipo de Unión Hermano. Bueno, ya tenemos los dos primeros en cada grupo. Vamos con el tercero que se ubicará en el grupo de Marindia y Plaza Football Club. Ya la saca Eli. La muestra Panzer. El campeón de la divisional H en el torneo clausura. La usura acompañará al albiverde de Marindia y también al albiverde de Plaza Albiverde también Marindia. Vamos con otra bolillita para el grupo 2. Ya están los del norte. También están intocables. Y el tercero que estará en el grupo 2 será Inter de Baniaria. Un equipo poderoso del círculo de prestigio campeón de la divisional A en el torneo apertura. Viene de un mal clausura porque tuvo que descender a la divisional B. Vamos con otra bolilla más para el grupo de T por Seguro. Este que es cabeza T serie que tiene simplemente 5 equipos. Unión Hermanos. Otro gran equipo que además dio una vuelta olímpica en las series de preparación. Porque recordemos que además de apertura clausura tuvimos en el primer momento del año 4 series de torneo preparación. También son campeones y por eso juegan esta copa. Ya sale otra en el grupo 1. Marindia, Plaza, Panzer. ¿Y quién acompaña? El y decime. Dormund, el aurinegro. Por ahora un gran grupo. Marindia, Plaza, Panzer y Dormund. Vamos con el grupo 2. Dormund que juega esta copa campeones por dar la vuelta olímpica en una serie de torneo preparación. Y además también supo ascender en lo que es la Liga Atlántida. Vamos con otra bolilla del grupo 2. El AVE, Albatros. Dos vueltas olímpicas la que dio este equipo. Ganó el clausura de la divisional B. Volvió al círculo de privilegio. Y además en la primera parte del año había coronado campeón de un torneo preparación. Sacamos otra, Eli, para el grupo C. El grupo 3 que tiene a Depor Seguros, Neptunia. Vamos a ver quién estará en ese grupo. Otro poderoso, el anaranjado de Salinas. Estará en el grupo 3 junto a un mil hermanos de Puña y Depor Seguros. Recordamos que Salinas ganó el clausura de la divisional A por primera vez en su historia. Una copa que todavía no tenía. Ahora en la posición número 5 del grupo 1. Cabeza de serie Marindia Plaza Panzer Dormund. Y además estará en el grupo 1 el conjunto de Jacaré. El reptiliano al grupo 1. Ya les digo que es una locura este grupo. Marindia Plaza Panzer Dormund y Jacaré. Campeón de la divisional G en el torneo Apertura con su goleador el gato Jonathan Correa. Seguimos, Eli. Va de viento en popa este sorteo. Ninguna bolilla caliente ni fría. Ningún error hasta ahora. Esperemos que no. Marea alta. La ola viene subiendo y se ubica en el grupo número 2. Campeón de la divisional F en el torneo Apertura. También tuvo un gran torneo en la divisional E. Se ubica en el grupo 2. Vamos, Eli. Con otra bolilla. Tenemos quien termina de estar en el grupo 3. Es el equipo de Sarandí. Campeón de la divisional C en el torneo Apertura. Con grandes jugadores. Un equipo realmente joven el que presenta Sarandí. Ya tenemos un grupo totalmente colmado. El grupo 3 de por seguro. Neptunia, Unión Hermanos, Salinas y Sarandí. Y una tabla de posiciones donde los dos primeros jugarán cuartos de final. Veremos ahora quién completa el grupo 1. Marindia, Plaza Panzer, Dortmund. El reptiliano, Jacaré. Y el equipo de la resaca. El conjunto resaquero. El del tercer tiempo. Llegó tarde al grupo 1 como siempre. Así que campeón de la divisional D y también de la C. Porque fue un conjunto que salió campeón de la clausura de la D y la apertura de la E. No de la C. Bicampeón. Así que es un gran equipo. Hay que respetarlo. Ha traído muy buenos jugadores. Así que la resaca. Le pongo una fichita para estas campeones. Y nos queda simplemente la última bolilla para el grupo 2. Están los del norte. Intocables, Inter, Albatros, Marea Alta y el conjunto de vino tinto. Para darle un poquito de color vino a este grupo. Así que hemos terminado todas las bolillas. Repasaremos los tres grupos. En el grupo 1 jugarán Marindia, Plaza, Panzer, Dormund, Jacaré y La Resaca. Grupo 2, Los del Norte, Intocables, Inter, Teba, Albatros, Marea Alta y vino tinto. Y en el grupo 3, Te por Seguro, Neptunia, Unión Hermanos, Salinas y Sarandí. Comenzarán a jugar lo que es la Copa Campeones el domingo que viene. A partir de la hora 8 y media. Repetimos el sistema de disputa por si quedó alguna duda. En los grupos que son 6, 3 van a clasificar a cuartos de final. Y en el grupo C, el grupo 3, 2 lo harán de dicha forma. Así que les deseamos suerte a cada uno de los equipos que juegan esta Copa por ser los campeones que tuvo Liga Atlántida en el 2023. Objetivo totalmente merecido para cada uno. Pero ahora queremos ver quién es el mejor de todos. Copa Campeones 2023 a partir del próximo domingo.